Hola, me llamo Gloria Samaniego Tobar. Soy un bibliotutor de la Biblioteca Pública José Vasconcelos del municipio de Catorce en el estado de San Luis Potosí y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto, el acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX, que forma parte del bloque 4 del libro de texto San Luis Potosí, la entidad donde vivo, página 96 a la 105. Quienes nacieron en San Luis Potosí después de firmada la independencia se enfrentaron de pronto a un mundo diferente al de sus padres. Por un lado ya nadie sería súbito de la corona española, pues el antiguo territorio de la Nueva España era ya un país y se llamaba México. También se prohibió la esclavitud y había un ánimo de hacer una nueva nación. Sin embargo, también se vivía en un ambiente de conflictos, carencias, enfermedades y guerras. Las primeras leyes del periodo independiente quedaron establecidas en la Constitución de 1824. En ella se definía a San Luis Potosí como un estado libre y soberano. A partir de 1826 la entidad se organizó en departamentos y partidos, tuvo su constitución estatal y a su primer gobernador, Idelfonso Díaz de León. La ciudad capital tenía 17,197 habitantes, de los cuales 3,597 eran niñas y niños. La vida cotidiana se restablecía poco a poco en las escuelas públicas y el Colegio Guadalupano Josefino comenzó sus actividades para la formación de la juventud. Para enfrentar las sequías, las epidemias y la falta de higiene, se construyó un acueducto que llevaba agua desde la Cañada de Lobo hasta las fuentes del Santuario de Guadalupe y después a la Caja de Agua. La actividad minera también se reanimaba poco a poco. A Real de 14 llegó traída desde Londres una máquina de vapor que ayudó a desaguar las minas inundadas. Además, ahí se abrió una casa de la moneda, en la que se acuñaban monedas de oro y plata. En la escuela, para este tema tus profesores esperan que aprendas a realizar y ordenar cronológicamente acontecimientos que transformaron la entidad desde el México independiente a la Revolución Mexicana. Reconocer cambios territoriales y las ciudades importantes en la entidad de 1821 a 1920. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. Primero, debes localizar en el tiempo. Después, ordenar. Por último, numerar los del 1 al 5. Para ordenar y localizar en el tiempo, ordena los acontecimientos que se mencionen a la siguiente columna, según hayan ocurrido. Para ello, enumera los del 1 al 5. Primero, la guerra de independencia. Número 2, la guerra contra Estados Unidos. Número 3, la guerra de reforma. Número 4, la guerra contra Francia. Y número 5, la Revolución Mexicana. Esta línea del tiempo la puedes observar en la página 104 de tu libro de texto. También vamos a elaborar este crucigrama, que vas a consultar para ello las páginas 96 y 97 de tu libro de texto de la CEP. Las horizontales. Número 1, condición que dejaron de tener los habitantes del país respecto a la corona española una vez que se obtuvo la independencia. Súbditos. Número 2, ley suprema aprobada en 1824, mediante la cual se definió a San Luis Potosí como Estado Libre y Soberano, la Constitución. Número 3, nombre que recibió la Nueva España después de la independencia, México. Verticales. Nombre del primer gobernador de San Luis Potosí, Inelfonso. Construcción que se realizó para llevar agua de la Caña de Del Lobo a las fuentes de Santuario de Guadalupe. Acueducto. Localidad minera, a donde se llevó una máquina de vapor para desaguar las minas inundadas. Real de 14. Lo ves, todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en estos detalles, que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primero, lee la lectura con atención. Lee las instrucciones. Selecciona datos importantes. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros en tu biblioteca pública y que facilitarán tu tarea. Está el de Primo Feliciano Velázquez, 2004. Está esta monografía del Estado de San Luis Potosí. Y también puedes buscar un viaje por el siglo XIX, México. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor, Gloria Samaniego Tobal. Nos vemos pronto.